Otro día va a ser la ciudad, vamos a ver que pasa hoy Tienda de ropa, nos cambiamos de americana y a ver donde nos lleva el rol Ahora como que se va mucho el coche, antes no se iba tanto, no se por qué No se cual es la razón Ahí está Ahí está, vámonos Sí Soy tu menstruación Oh Dios, ¿quién carayos eres? El demonio ha venido a matarte ¿Pero quién carayos eres? Estás haciendo mal las cosas, tienes que ser buena persona, hombre ¿Pero quién coño eres? Soy Lucifer ¿Cómo que Lucifer? Te puedes llamar Camilo Sexto ¿Que te puedo llamar cómo? Camilo Sexto Camilo Sexto, oh Dios Primo hermano de Lucifer No jodas Sí, sí Hostia, volvete pa' aquí, pa' el taller Venga, va, vengo allí Venga Chavalote, que soy yo, que soy yo, coño ¿Eres tú quién? ¿Que te has llamado? No me jodas Joder, la puta madre 57392 Ese mismo Está bien, que está bien Ah, vale, vale Mira, proba tú, proba tú mi coche Proba tú mi coche, a ver si se va a conducirlo Espera, que te lo entiendo Mira, también parece yo a este también Bota, bota Lo que anda, eh, ponte el cinto Sube, sube con torrente, ¿no? Vale, vale Como quieras Vale, vale Igual Rente, te vas a cagar Renta, guapa ¿Dónde vamos? Venga, venga, vamos ¿Pero que dónde vamos, coño? Al... Al mi taller Marco Pero con el GPS Con el GPS, ahora sé que sí No se me atajo, eh Que llevas mejor coche, eh Que llevas mejor coche Es que mi coche es inalcanzable Vamos a morir Es inalcanzable mi coche Padre nuestro Que estáis en los cielos ¿Quién está hablando de esta? Quédate, coño Me estás perdiendo nervioso Me he cagado a la puta Que te callo ya Oh, tía No sé qué No sé cuántos ¡Hostia! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Hijo puta! ¡Mi coche! ¡Hijo puta! ¡Ay, Dios! ¡Hijo mi coche! ¿Qué le han hecho a mi coche? Nada, la puerta, mira ¡Joder, la puerta! ¡Oh, tu puta madre! Es que no puede con tanta velocidad No puede con tanta velocidad Este chico ¡Puede la puerta! ¡Puede la sangre del caballero! ¡No, no, no! Caballero Y ha llamado caballero Y ha llamado caballero Era un moscardón Corrente No te equivoces Era un moscardón De esos de La película esta de Milly Moist ¿Sabes? Pobre muchacho Que no, que no, que no Tranqui, tranqui Cuadro tiene la pena A mí me importa una mierda Si te digo la verdad, eh Has ido volando El motorista Hombre, quería hacer No sé qué Pues Venga, vale Vamos, para allá ¡Echofame el coche! Bueno, lo mismo digo ¡Vamos, tío! ¡Vaya mierda de coches! Vale Vamos Pero esto no está encendido, eh Sí que está encendido, hombre No, no Ahora sí Bota, bota, chaval Ahora sí Vamos ¿Dónde vas? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Dale, dale ¡Todo va por culo! Me cago, tío Dice ¿Y dónde es la meta? Ahí El mecánico Vaya humillación Si es que tu coche es una puta mierda De reglo, siento Pero sí Estás hablando Sin importar eso en las manos Lo importante es que lo pilota Claro, claro Es la conexión que tú tienes con tu carro, ¿no? Eso es Ah, ¿eso es el mecánico? ¡Hostia puta de mierda! Pero bien que está todo controlado, hombre Oye, no va mal, eh La verdad que no va mal este Es una maravilla, hombre Va bien, va bien ¿Lo estoy diciendo? Igual pesa un poco, ¿no? Me parece ¿Cómo dices? Que pesa un poco el coche Porque pesa Está de puta madre ¿Cómo que pesa? Sácame, guapo Es difícil hacerlo, eh Espera, espera Enanito, estoy en stream ahora, amigo No puedo... ¡Joder! Si me pongo a venir una... Dime qué es Dime qué es Y dé la foto Y ya se te termino antes Enanito Ahí Ahí tienes Torrenti A ver la foto ¿Por qué sacas a esta tía Avilao? A ver... A ver... Creo que soy lo más pibón Que te puedes acercar tú en la vida Pero tú... Tú no sabes las putas que he follado yo, eh Sí, seguramente Eran viejas De 80 años ¿Están mejores? Un hombre globo ¡Hostia! Aquí va Va a sacar gordo, eh Oye, yo también quiero la maldita foto Sí Ha sacado un poco gordo en esta, eh Parece un puto... Un pez de globo, eh Yo quiero vizla ¡Hostias! Estoy flipando con la foto ¡Hostias! ¡Qué buen día! ¿Qué parece esto, Renti? ¡Cago mi máquina con los ojos cerrados en la boca abierta! ¡Ah! En Chakras, yo también Vale Mira, nena ¿Qué te parece? Sí Ah, soy bien A que esté guapo ¡Venga, vamos! A que estoy buenísimo, sí Buah, necesito tomar el sol urgentemente Vamos Voy a llamar a mis colegas a ver si se vienen Están buenísimas, ya verás ¿Y mi coche? Y el coche ¿Y mi coche? ¿Te han robado el coche? ¿Vas a robar el coche? ¿Te han robado el coche de España? ¿Se lo habrá llevado Hacienda? ¡Un envidioso! ¡Un envidioso! ¡Me cago en su puta madre! Ah, sí, tu Hacienda ¡Vamos a robar el coche! ¿Ahora qué hacemos? Llamar a la policía, ¿no? A la caza ¿Cómo dices? Llamar a Poli Tus salvadores La policía Hostia, eso no vale parar Ahí falto yo Tengo que ir corriendo al garaje A ver si está por ahí mi coche ¿Te llevo brazos? No ¿Estás segura? Tengo que comer, espera ¿Estás segura? Venga Vamos para allá, venga ¡Ay, la madre que me parió! Vamos para allá ¿Me puedo agarrar a tus tetas? ¿Por qué tetas? Son pectorales, hijaputa ¿Cómo que tetas? ¿Pectorales? ¿Pectorales? ¡Ay, ay! ¡Hostia, qué colchonadas! ¡Que están! Ya estamos Están tomadas por culo ¡Hostia! Tienen un tacto muy curioso Me queda bien el gorrito, ¿no? Parecen dos cojoncillos de abuelo Te deje de gritar ¡Que no te he gritado, coño! ¡Que esté al lado normal! ¿Cómo te lo digo? A ver Señorita ¿Me escuchas? Sí Déjame decirle brillo, venga ¡Qué pendejo! Déjame decirle brillo Que no me dejas sacar el coche de la grúa Eso cinebra Ande, hay un banco donde usted estaba antes Déjame Que no me hagan volver corriendo Hombre, es que está la cosa muy mala Es que estoy fatigado ya Donde usted estaba ahí antes En la prenda de ropa Hay un banco Otro día Otro día te lo devuelvo Señorita 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 Otro día Otro día te lo devuelvo Con comisiones Déjame decir brillo Que eso es para ti Para una muchacha como tú Seguro está forrada Eh, no La verdad es que no Bueno, déjame decir brillo Venga Una cosa muy mala O su puta madre Rata Muerta de abre Muerta de abre Rollosa Ahora ¿La cámara os gusta ahora? ¿Os gusta la cámara así? ¿En plan en croma? Diferente ¿No te dejaba sacar el coche? Ahora en el garaje No, lo que no tengo es dinero Para sacarlo O sea, son 100 dólares Ah, bueno En verdad no me faltan 100 Me faltan 30 Lo que pasa es que tengo que ir al banco Claro Y ahora tú vete arriba corriendo Al dinero al banco Y es que me cago en mi puta vida A ver si tiene 30 El otro coche está en el otro garaje Señorita, déjame 30 dólares 30 oirillos Esos 30 oirillos Por lo que se hace como tú Eso no es nada Señorita Como se vuelva a acercar a mí Te lo juro que la próxima Es una rajada en el cuello Te lo compro ¿Se va a alejar? Sí, sí, sí Me voy, voy Hasta luego, hasta luego Se ha sacado el cuchillo Hasta luego, hasta luego Se ha sacado el cuchillo Escúchame Que me queda tirado aquí en el garaje este No tengo dinero para sacar el coche Hostia, para llamar a un taxi ¿Cómo dices? Sí, os esperamos aquí ¿Eh? Os esperamos aquí Venga, hasta luego Hasta ahora Hay que llamar a un taxi Vamos a llamar a un taxi ¿Dónde está la catalana? Calla, calla, calla Y yo preocupado ¡Ah, está el puto coche, hombre! Esto te va por culo ¿Cómo estás, Corugueles? Ahí está Aquí estoy de preparación Oro de música, tío Que voy de un flipo De puta madre, ahí está Alegría ¿Qué hay de alegría? ¿Cómo estamos, Sosash? Hola, buenas Buenas tardes ¿Hay camareros por ahí o qué? Buenas tardes ¿Inspector no tiene trajes de baño o qué, coño? Pues no, no va a seguir Tengo que estar siempre dispuesto Siempre dispuesto, señoría Servicio dispuesto siempre Al camarero, por ahí al camarero Sí, ahí está, el camarero Cógetelo, mirad Es una chica de muy bonita Bueno, guapa, muy guapa Sí, sí ¡Maricarmen! ¿Cómo estás, señorita? Hombre, pero Don José ¿Cómo está usted, cariño? Ven para aquí Torrente Ven para aquí ¿Cómo vas, hijo? Esta, qué guapa Que es la Mari Carmen, coño Madre mía Es lo más bonito que tiene Marbella Te presento Te presento a la chiquilla esta A ver si la conoce Hola, señora Mari Carmen ¿Cómo está? Tiene, señora chica Hola, Mari Carmen Esta es Sally Dale un beso Un beso, hija Un beso Ven aquí Es que es un amor Es que es un tesoro Y dame un beso Hola, abuelita Hola, muy buena ¿Dónde está, hija puta? No lo sé No sé quién lo hace No sé quién lo hace A ver cómo está usted No sé quién lo hace Pero lo hace de puta madre Ahora mismo con el canario ese Y vengo a estar un ratito aquí Con la juventud Sí La vieja también Y me han dicho Mira, Ariel Me han enseñado Un core lenguas del 98 Ok, ok ¿Qué dices? Un core lenguas A mí porque no me ha avisado En ese coche Me lo han hecho Hablando de eso Abuelita, ven un momento Fascinante ¿Están hechos con el higo, Mari Carmen? ¿No lo sé? No lo sé ¿Cómo es que están hechos con el higo, Mari Carmen? ¿Están hechos para el chocho? Uy, yo no he chupado chocha ni nada Yo me, yo me, yo me Mira, me han dicho Súbete un poco la falda Y yo me he subido la falda Y me han hecho un core lenguas del 98 Usted se ha dejado hacer Usted se ha dejado hacer Nada, yo no me he dejado hacer nada así Era tontito el chaval Ah, iba un poco perdido Sí, entiendo ¿Están hechos con el higo? Que me van a hacer un cunilingües ni nada Que eso es un coche ¿Qué es este? A mí ya lo conozco Maravilloso Escucha, Torrente Muchas gracias Dime usted Yo tengo los paquetes Para tomarnos algo ahí, hombre Y así no Ah, yo también quiero, Torrente Invíteme usted, anda ¿A qué se lo doy entonces? ¿Cómo me ha sido? Gracias a Mari Carmen Estuve con una amiga Que se llama Mari Carmen No sé si estará aquí Ah, no sé quién es Vente, Aurillo Para que te quede para las dos Pero vengase entonces usted Señor Torrente Cuando quiera usted Me pega un telefonazo Ahí está Torrente, vengase con estas mozas Venga, venga, venga Venimos con nosotros Venga, vamos, guapetona Vamos a tomarnos algo Vamos, Torrente Atalara, vete, que he ligado Este sitio es muy bonito, eh Es precioso A ver si te pones celosa No puedo seguir así Solo tengo que buscarme enemigos Eremistades Me siento solo y vacío Solo que Que llevarme más con la gente Solo intento ser gracioso Romper el hielo No, 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 no La gente no tiene Mi sentido del humor Y así no hay Así no hay que ir a los amigos Así no hay ¿Qué le hagan amigos? Me cago a mi puta madre Tengo Tengo que cambiar mi forma de ser, eh No puedo ser así No puedo ser así Tengo que ser una buena persona Una persona que no insulta a la gente Una persona Si es que yo no puedo Si es que yo soy un bubío Me cago a mi puta madre Tengo que cambiar Venga, va Vamos a intentar cambiar Y intentar ser Unas personas Agradables ¿Pero qué pantalones llevas tú, chaval? Por los más baratos que había en la tienda ¿Qué quieres? Por eso quiero dinero, joder Pero y tan barato Si es que ni se ven La madre me tiene la picha La picha de nombre invisible Voy a parecer la de Karimovic cuando te la coma Pero si son azulitos Así de florecitas Muy florales Muy bonitos Muy aguayanos Mira, te digo una cosa Vale, esto que aquí entre nosotros Tú, vale Tú estás mayor ya Pero te lo voy a decir No te vas a querer apuntar Pero bueno Aquí solo busco gente valiente Gente con valentía Echad pa'lante A ver, dímelo Pa' follar, ¿no? ¡Somos! Que no, coño Pero si quieres Nunca es tarde Venga, va Suéltalo Suéltalo Estoy hasta luego de ser una buena persona Estoy hasta luego de portarme bien Ay, me encanta Yo también Bueno, en la puta tienda Robarle todo el puto dinero que tenga Y todas las botellas de whisky Vamos ¿A quién? Ay, vamos Vamos Vamos, necesito dinero para unos Gucci Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Ay, vamos Cago en mi puta madre Hijo puta, dame todo lo que tengas Me cago en tu puta madre Todo lo que tengas Dale todo el dinero Todo lo que tengas Dale todo el dinero Y ni una palabrita, ¿eh? No, 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 no No lo revientes Vamos a portarnos bien con el caballero Que no tiene la culpa Bustes, si nos da el dinero No le haremos nada No le rompas nada Que nos dé el dinero Respetuosamente, caballero Joder, no nos estás escuchando Que somos muy locos Dios mío, no me hagas daño Por favor Ve a ser de todo el dinero Que tengo de caja No me hagas daño Pero tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? No me hagas daño Si no, no tienes dinero Que tengo de caja Compañera, perdón Supergolfa Que me cago en mi puta madre Ah, ahora ya voy a coja De gracia Ya llama a la policía Me cago en su puta madre Me cago en todo lo que ha hablé ¿Pero qué has hecho? ¡Nul! Dios mío, me ha puesto nervioso Pero buena La botocito ¡Estáte quieto! ¡Como me des te reviento la cabeza! ¡Más mal! Buenas tardes Buenas tardes, señores agentes Para quien las tenga Buenas Buenas tardes Eh Pues cogedse alguno al RRN Y metedle un batazo Si hay policía De hacer que es un tonto, eh Le arrebenté la cabeza Ya me he venido con un taxi Hemos venido Somos taxistas Somos Somos un grupo de taxistas Que hemos venido aquí A pedirle dinero A nuestro gran amigo Andul Pues nada A partir de ahora Me pediré un Uber Eh, sí Los Uber son mucho mejores Que los taxis Estamos hasta los huevos Estamos aquí de manifestación ¡Dame todo lo dinero que tengas, hijoputa! ¡Dame todo lo dinero que tengas! Estamos aquí de manifestación Porque está la vida del taxi Desde que se fue el Fari De este negocio Nos ha dejado la quiebra Ay, para hostia Viva el Fari Me arriba el Fari Dí que sí, hombre Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo no estoy entendiendo nada ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No entiendo ¿Qué hace aquí, Batman? ¿Qué hace aquí, Batman? ¿Qué hace aquí, Batman? ¿Quién eres tú? Cago en la puta madre Vamos a compórtate Me cago en tu puta madre Vamos a compórtate Me cago en tu puta madre Joder, si no la otra Escúcheme, una compañera vuestra Que le ha dado un jamaco Le ha dado un bajón de azúcar Y yo soy médico Pues saco una galletita o algo De aquí dentro Óyeme, Batman Una pregunta Siempre la que tú quieras, guapo ¿Por qué va sin parte de abajo? He pensado que podía ser Un poco más relevante En una manifestación de este estilo Las naranjas no están muy dulces Y creo que es lo mejor Que podíamos hacer Claro, claro ¿Quieren unirse a la manifestación Por la fruta sana? Yo me quiero unir A la manifestación, caballo ¿Puedo entrar? No, no, no Si entras Te meto Conforme te entres Te meto como si fueras una pelota ¿Cómo? No, no, no Que lo reviento, eh Que yo estuve loco, eh Reviento al tendero, eh Estate quieto, lo mato Es una fuerza sobrenatural Como si te ocurra disparar Está muerto el tendero Que le saco un ojo Con la zanahoria, eh Le mete un picotazo ese con la nariz Que tiene y lo deja ciego Estamos muy locos Al que sea tú ¡No me ha caído daño, por favor! Tenemos nosotros El taxi que se ha robado Cago en mi puta madre El que está en un 2-11 El puto hidrito ya Tres años para el hidrito Y tres botellas de whisky Vamos a ver, señores Marca buena de John Corp Dime Vamos a ver, señores Me voy a cagar en la puta madre Primero, Batman Ponga así unos pantalones Ahora mismo Cagando, hostia Si no me valen los pantalones De Harry Potter Si es que habría así Habría así el hombre Ahí va la hostia Pero, ¿quieren salir ya de una vez? Sáqueme una botella de Chacolí Y luego hablamos Ahí está Chacolí Ahí está el pachi Ahí va la hostia Pero, ¿cómo conoce usted mi nombre? ¡Hombre! Yo soy un espía secreto, chaval ¡El torito guapo! Dame todo lo que tengas ya Dame todo lo que tengas ya ¡Ay, torito guapo! O me voy a cabrar mucho, ¿eh? Todo lo que tengas Tienes 10 segundos Le voy a hacer un lenguaje Arteblevillosa Que lo voy a espabrir Vamos a ver Bueno, vamos a empezar a negociar Déjate tonterías, venga Vamos a ver, caballero ¿Cuántos reines tienen ahí dentro? Tengo un reino ¿Le reviento la cabeza a batazos O me deja salir? Revíntelo la cabeza a batazos No, me deja salir Vale No, que soy yo la rehén Señor A ver Que no cuela, que no cuela Pues quítese la bájara Que no cuela, que no cuela No, no, me obligan a llevarla Me obligan a llevarla Ya, ya, bueno Pues sí Pues verdad que usted no es rehén Digo yo que sí, socorro Vamos a ver, señores ¿Pero cómo eres tú la rehén? Cállame Vamos a ver, señores Esto es muy sencillo Adiós Ya está Ahí está Muy sencillo, señores Tienen un reino ¿A qué? ¿A qué, tatero? Venga Perfecto Ya ha acabado, ¿no? Muy sencillo Si me dejan Si me sacan al tendero De acuerdo, señores Muy sencillo Salen para afuera Sin ningún tipo de problema Iniciamos una persecución Con huida limpia Adelante, 20 Hecho 30 Copiado ¿De acuerdo, señores? Huida limpia Un segundito ¿Nos parece bien? Pero ustedes van corriendo Sí, corriendo A pata también No te jode Vamos con los patrullas Pues me parece Le meto un patazo Lo dejo seco, eh Venga, perfecto Sácamelo Iniciamos la persecución No, no, no Pero déjanos un poquito de ventaja Que soy una humilde Aquí salimos Salimos los tres con él Pero, ¿dónde vas, señorita? Salimos los tres con él Como vea que le hagan algo, señores Como vea que le hagan algo Le pego un escopetazo A cada uno de ellos Que le haga una escoliosis Del tiro Conforme monte yo Conforme monte Tengo un poco pa' ti Pues venga, señores Contad hasta 10 Contad hasta 10, por favor Si conto hasta 10 Caballero Voy a romper negociaciones Y le voy a pegar un escopetazo Pues hasta 8 Oh, de puta madre ahora Ay, pero hostia ¿Para qué quiere contar hasta 8, caballero? Para que sea Un poquito de margen Un poquito de tiempo Que sea algo de arriba Aquí se cuentan en euros Dos mississippis, por favor Señores, un guadalquivir Dos guadalquivires Me quitas tú Dos guadalquivires Vale, vale Pero con todas las sílabas, eh Uno guadalquivir Dos guadalquivir Pero no es uno Es un guadalquivir No uno Un No, no, no es Uno guadalquivir En italiano Uno guadalquivir Due guadalquivir Me estoy parido nervioso, eh ¿Qué dices? Dos guadalquivir Les doy Pero qué dices, italiano Pero en italiano, ¿verdad? Uno guadalquivir Due guadalquivir Dos guadalquivir A ver, no podríamos arreglarlo Con la mitad del botín ¿Podemos irnos ya? Voy a cogerle botín ¿Eh? ¿Qué botín? Los dos botínos del tono Vale, pero no se vale Escúcheme, señor Polisman No se vale Un guadalquivir Tu guadalquivir, eh Pero que yo cuento en euros Señorita, ya se lo he dicho ¿El qué? 50 de espacio Que yo cuento en euros No, 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 euro no Que es más corto Es guadalquivir Ebros, ebros El río Ebro ¿Qué dices de euros, señorita? No, 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 no No se intera de nada Guadiana, guadiana, guadiana La madre que me parió Que se van a contar El euro o uno guadalquivir Anda aquí No se vale Uno guadalquivir Y dos guadalquivir Les damos la señal Con las lumínicas Es uno guadalquivir Dos guadalquivir ¿Estás llorando alguien? A la vidura Le ha bajado la regla Vale, vamos a salir Ah, va a salir Guadalquivir a poco a poco, eh Que el caudal va lento Va, 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 va Va, va, lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos Va, 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 va ¿Qué esto lo arranca? ¿Qué esto lo arranca? Pero es que no me jodas ¿Cómo que lo arranca? Si lo arrancamos Arranca, muchacho No, no, no No, no, no No, no, no Ha dicho usted Guadalquivir ¿Cuándo arranquemos? No, no, no Cuando arranquemos Lo ha dicho, eh No me sea Tres cuartos… Oye, a ver, espera un momento. Se nos ha fastidado el plan. ¡Para la tienda, para la tienda! ¡Para la tienda, para la tienda! ¡Para la tienda, para la tienda! ¡A por dentro! ¿Estás imaginando? A ver, ¿qué haces? Hemos tenido un problema. Escucha, eso es trampilla. Eso es trampilla. Ha habido un pequeño problema. No arranca el coche. El coche lo arranca. Pero si es que… Pero si es lo que tiene otro parcoche, si no saben puentear, pasa esto. Necesitamos un coche más o la vida del sujeto corre peligro. ¡Queremos un helicóptero! Queremos un helicóptero. Voy a intentar pedir un 10-37 para un… Pero ¿qué? ¡Un 10-37 no! ¡Un helicóptero! O nos das un coche o de aquí no lo volvemos. Bueno, es igual. Que venga la crua, pero nos traéis otro. Pero ese coche no funciona. Necesitamos un helicóptero. ¿Pero vosotras cuántas tiendes a ver uno con vosotros? ¿Es vuestra primera vez o qué? Si somos vírgenes. Ahí va la hostia, pero si es que no sabéis. Tenéis que coger los coches con llaves, pero si los cogeis sin llaves, ¿os pasa esto? Está o… Díselo al tonto este. Ahí va la hostia. ¡Que se ha calado el coche, coño! ¡No te hagas la culpa! ¡Sácalo el coche! Pero ¿cómo que se ha calado el coche? ¡Que se ha calado! ¡Que se ha calado! ¡Me cago en la puta! ¡Policía, traemos otro coche! Lo vato a este. Estoy loco, eh. A mí no me diga eso que le ponga aquí el traseo. Tranquilos, tranquilos. Necesitamos un coche o un helicóptero. Lo que mejor le venga, gente. Ya está viniendo el coche. ¿Quiere parar un poquito? Me cago en mi puta madre. ¿Qué tipo de coche es? Hay cuatro plazas, ¿no? Ahí va. Y si no, lo hacéis como en el País Vasco. ¡A correr y párate! No, no, lo voy a estar. La coges a ella de encima, te la pones, eh. Porque me voy a volver loco. ¡Cago en mi puta letra! ¡Ya me la llama para móvil! Sí, 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 repito. ¿Tú crees que es normal que no arranque el coche? ¿Tú lo ves normal? Que no arranque el puto coche. Que se ha ahogao, que se ha ahogao el coche. Que se ha ahogao el coche. Eso ha salido un poco mal, eso, Luis. Que no arrancao. Ha sido muy patético. La verdad es que... Esto ha sido lo peor que hemos podido hacer. De verdad que... Confiar en mí, que soy un profesional, coño, ya verás. No, sí, profesional eres. Pero arrancar el coche a regalar, no entiendo nada. La verdad, que soy un profesional, ya verás. ¡Ah, sí! A ver, nos vas a salir bien. Es que es muy patético, torrente. ¡Que te meto un patazorilla! ¡Esto te ha tomado por culo! Voy a intentar pedir que traigan un taxi. Si no, van a tener que abandonar. Muchísimas gracias, señor. Van a tener que dejar al rehén y todo el dinero ahí. Porque si no... No, no, no. A ver, ¿y si nos dejan un coche de policía? Un coche de policía. Un coche patrulla de la derecha. Ese va a ser bonito, eh. A ver, no te jode. Ese me mola, eh. ¿Qué les parece el coche negro que está allá? Me gusta. Hostia, que no capemos los tres. Sí, sí, me gusta. Eres maletero. Que salga una persona que traiga el coche. Ahí va. No, me llevo yo con el rehén, me voy. No, 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 no. Porque si no... Pues nos llevamos a estos. Eh, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a los tres, los tres. Los tres, metidse. No vayan los tres. No vayan los tres, señores. Pues ves tú. Déjenle el rehén a Batman y salte. Vas, vas, ves tú. Vas, ves tú. El coche ese que está delante, coño. Vamos a ver. Bueno, venga. ¿Pero qué hace la policía yoga? ¿Está haciendo yoga? Está relajado, se está tirando, aliviando tensiones. La verdad, es que está todo preparado esto. Se va para cambiar de coche, que en casi este no ocurrirá. ¿Pero qué hace? Lo mato, ¿eh? Como le haga algo a mi compañero, lo mato, ¿eh? Mato al rehén, ¿eh? Vete aquí, de otro. ¿Cómo, cómo? Escuchad, lo mato al rehén. Yo estoy muy loco. Cantamos algo. Para hacer la espera más amena. El torito. Venga, cante algo. ¡Ay, torito guapo! ¡Ay, torito bueno! Y no me la sé. Tiene botín y no va descalzo, coño. Tiene botines. No, ¿no tiene? ¿Tiene o no tiene? Sí. Tiene botines. Tiene botines. Tiene botines. Y no va descalzo. Y no va descalzo. Eso es. No me salgas. Está bonito el coche. Al coche. Pero que ahí no cabo yo. Que sí, que cabemos. Pachi, conduce tú ese. Escucha, ve. Salve. Ponte tú de copiloto y coja a la muchacha. ¡Va, va! Ponte el copiloto y coja a la muchacha. Vamos a ver. Ya está. Ya me ha apagado el coche, gilipollas. Ya me ha apagado el coche, gilipollas. Es que espérate con toda la mano abierta. Espérate un momento. No puede ser. Ha parado el coche. Espérate que estamos en la misma. Que este es un normal ahora. Vamos. Que no, no. Que te esperes, coño. Pero llévame. ¿Por qué se baja, caballero? Que te baje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Mira, señorita. Mira, señorita, ¿dónde está? El Guadalquivir lento, eh. Señorita. Dos hebros. Señorita, ¿dónde estás metido? En el maletero. Va, 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 va. Dale, dale, dale. Confía, confía. Dale, ahí. Piérdelos, piérdelos. Escúchame. Es que el coche no corre. Por eso nos lo han dado. ¿Por qué no corre? No correrás. Que sí corre, hombre. Que sí corre. Métete en la montaña cuanto puedas. Estos no nos persiguen ni de coña. Ostras, nos están persiguiendo, eh. No tenemos pistolas, nada. ¿Qué vamos a tener? Tenemos mates de vivo. Como eso nos tira la cabeza, no sé qué hacemos. Curva, buena curva, buena curva. Ahí está, va. Empujado, empujado. Tenemos propulsión. Descabamos. ¿Se puede? Nos van a hacer un código. El nitro, torrente, el nitro. Si, coño. Si es que esto no gira tampoco. Si es que esto es una mierda de coche. ¿Qué cabrones? Los polis sabían que este coche era una mierda. No tiene ni agarre ni tiene nada. Por favor, por favor. ¡Hijo de puta! Ay, malos, tío. Pues se la han pegado. ¿Se la han pegado? No, no. Nos la han... A nosotros no. Estamos, estamos. La noria, la noria. Ahí no se suben. No llega el coche. Señores, ¿cuánto creen que pueden alargar esto? Agentes, denos un momento. Párense un segundín. ¿Cuánto creen que les va a tirar el motor? A ver, dame un segundo. ¡Los retimos, los retimos! Venga, perfecto. Venga, de rodillas tú. Todo el mundo de rodillas y el que está en maletero también. Si está en maletero. No hay nadie en maletero, eh. No. ¿Seguro? ¿Quería nadie en maletero? ¿Quería nadie en maletero? Un abogado. Un abogado. Un abogado también. ¡A maletero! ¡Sal de ahí! Que tengo así. Espérate, voy a ver si hay alguien en el maletero. ¡Esto es brutalidad policial! Me voy a meter en el maletero, un momento. Bueno, bueno. ¡Me han quitado los pantalones! Pues parece que no hay nadie, eh. ¿Nadie? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, hay unos pies, creo! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¿Ustedes ven el patrullo reventado? No, pero por favor, desactiva la sirena. ¡Caño de puta madre! Quedan ustedes en libertad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si estamos arrepentidos totalmente de hacer lo que hemos hecho, eh. Esto no va a volver a pasar. De hecho, estábamos comprando un chicle. O sea, es que eso. La que se ha montado ha sido totalmente fuera de lugar. O sea, de verdad. No va a volver a ocurrir. Si es que estamos ahí comprando un chicle. Porque creíamos que era Halloween. Nos hemos puesto las mascarillas. Eso es. Nos hemos puesto las mascarillas. Hemos ido a comprar caramelo para repartir a los chavales. Y se han puesto tontorron. Que broma, que broma, que broma, hombre. Venga, 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 que le voy a agachar. Dime, dime. Espera, es ahí. ¿Quién te sigue? Esto es para mí. Hombre. Hombre. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí baja, sí baja, sí baja. Sí baja. Sí baja. Sí baja. Hostias. Hostias. Chavalote. Chavalote. Chavalote, me cago en tu puta madre. Venga, vamos. Escapado. MSG. Nos han perdonado la multa, etc. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cómo pesa. Cómo pesa. Al hospital, al hospital, al hospital, al hospital. Al hospital. A ver, veo, veo. Veo, veo. Que ve. Oh, una cosita. Oh, no, que juegue. Me he visto que empezó a ir. ¿Y qué cosita es? No me pongo tumba, coño. Ya voy, que estoy yo, coño. Por la letra P. No te veo. No te veo. Ya está, ya está. No te veo. Que lo diga ella, hombre. Una polla. Oh. Uh. Vale. Hay un niño, coño. Me vuelvo a poner la red de ella. Me he impulsado. No sé, creo que es como de comer en un mantelo. Creo que es de folla mientras que está de ver a gente pasear de perros. Hostias, folla, vamos para allá. ¿Al sitio? Sí. Fuiste solo. Está bonito el coche este, ¿eh? Cuatro plazas. Sí, sí. Es uno de maravilloso. Una cosita, una cosita. Me podéis acercar a un motel. Venga, dale, moncha. Vamos ahí, máquina. Muchas gracias. Ay, Dios mío, qué dolor. Además, con este de coche llevamos en un hor de momento. Ah, mire, espalo solo. Si queréis pongo la cámara, ¿eh? O sea, le voy a quitar la cámara porque la quería quitar hoy. ¿Y qué dices, Torresno? ¿Qué es lo que estás haciendo de ahí por ahí que no te veo de pelo? ¿Te ha llamado Torresno? Sí, sí, me llama Torresno. ¿Te ha llamado Torresno? Déjalo, muchachos, no sabes hablar. Pues nada, estoy haciendo gilipollas. No sabré, no sabré, la verdad. No sabía qué hacer. Artista, déjame hacer el favor, déjame un garajico que esté cerca. Felices de garaje, vamos a las minas del Cheror. ¿Qué miras? ¿Qué estás hablando? A las minas del Cheror, chico. ¿Qué miras, me lo hace, coño? ¿Me queréis irme a dormir? Que no te vayas de duerme. ¿Dónde te doy la mascarita? ¿Qué hacemos aquí? No, no, Juan José no estafó a nadie. Me he encontrado esto en las cajas de la mudanza, compañero, por si lo quieres. Dice, te ocurre tirarlo. Dice, te ocurre tirarlo, señorita. Dice, te ocurre tirarlo. Lo sentimos. A un señorita, yo tengo una llaveita importante. Muy bien. ¿Hola? Private investigator. Hola, private investigator. ¿Cómo estás, señorita? Hostia, perdón. Es que estaba antes en una visión secreta y tenía que usar el modulador. Ah, vale, vale. Dime, señorita, ¿cómo estás, señorita? ¿Algún caso nuevo? Sí, diría que sí. Dime, dime cosas. Digamos que hay un policía. Sí. Que no por mí, pero bastantes personas le tenían en el punto de mira y va a caer. Sí. Dime qué, dime qué, hostias. ¿Qué policía la está liando más del habitual? El gordito este. ¿Le tenemos que matar? No, no. Ya la justicia está de su mano. Bueno, de su mano. De la mano del abogado. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros? Seguir con lo que estábamos haciendo. Me he puesto a investigar a García. Sí. La verdad es que es más cerrado que un libro de hace 100 años. Que ha pasado por una inundación y las páginas se han pegado y no se puede abrir. Pero bueno. ¿Le pego una hostia o qué hacemos? No lo sé, pero deberíamos ofrecerle fichas del casino o algo así. Para corroborar la versión de la rusa. Qué rusa. Si es que no me cuentas nada, Inis. No me cuentas nada. Me cago mi puta madre. ¿Dónde estás, Inis? Vale, estoy en el taller. Te recojo, Inis. Te recojo. Es que he quedado. Cago mi puta madre. Yo te llamaba por el tema del vinilo. ¿Quieres el vinilo del Fari? Aunque quiero vinilo del Fari. Entonces lo trabajamos juntos. Le digo al García que estás... Es que no entiendo nada. Yo quiero comer. ¿Cómo me ibas a vender ya, torrente? Bueno, te estoy llamando. A ver si te vendo no. Ah. Para ver si me vendes o no. Hombre, tenemos que ser un equipo. Tenemos que ser las primates investigators. Claro que somos un equipo. ¿Pues qué tengo que investigar, coño? Que no me dices nada. Me cago mi puta madre. Si ya estabas con tus investigaciones. ¿No me habías dicho eso? Mis investigaciones eras tú. Las investigaciones era yo. Claro. ¿Y a qué te estabas dedicando? Investigarte, pero ya lo sé tú. Ah, ¿lo sabes todo? Pues hay que saber más. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues ahora, si yo quisiera, pues me grababa aquí Cebi fácil. Porque le digo, te están investigando. Ya está. Pero como lo quiero, porque tú eres una gran amiga y compañera. Y vamos a hacer juntos una empresa de investigación alucinante. Entonces que tengo que investigar. Porque si no me voy a puta mierda a la empresa de investigación. Me cago en mi puta madre. No sé a quién investigo. ¿A qué le he dado la información? A García. Hay que investigar a García. ¿Investigo a la persona que me ha dicho que te investigue? Sí, pero no por mí. ¿Por quién? Por la gente. ¿Qué gente? Se dedica a comprar fichas ilegales. De manera ilegal. Sí. Y a robar a los civiles. Sí. Pues ya lo sabes. Habría que hacerle... ¿Cómo? No, no. Pero es que hay que recabar pruebas. Porque... ¿Y las pruebas a qué se las damos? Eso me encargo yo. Entonces yo me hago amigos del García este y le digo... ¡Hobre que sí! ¡Vamos a tomar unas copichonas por ahí! Sí, claro. Eso es justo. De mí no es hacía. Y le pongo una GoPro en una camarita así pequeña, ¿no? Y lo grabo todo. O ni eso. Si quiere le puedo dejar un bolígrafo. Hay bolígrafos con micro y cámara. No, no. Me pongo un pin del Atleti. Vale. Si tiene cámara y micro, perfecto. Un pin del Atleti que tengo yo. Esto es una maravilla. Eso lo graba todo. Vale. Fantástico. ¿Es usted del Atleti? Un caballero como yo no puede ser de otro equipo, señorita. La duda, fete. Entiendo. Mi equipo favorito. Ahí está. Sí, señora. Fernando Torres. El niño. Seguro tenías en la carpetita. Claro. Con abuelo. Forlar. Courtois. Courtois. Lo que pasa es que nos dejó... Los pases. Creo que tiene un pequeño retraso. Pero bueno. Me entiendo. Era buen portero con nosotros. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, señorita. Vamos para Atleti. Arriba el pari. Arriba el pari. Arriba el pari. Vamos allá. Arriba el pari. Hasta luego. Hasta luego. Arriba el pari. Me cago en mi puta madre. Entré en una discoteca. Soy tímido y me asusté. Vamos allá. La buena habitación, hombre. La más bonita. Sí, sí, sí. Quiero venir a firmar. Tiene que haber gente de todo tipo. Pues qué suerte. Yo no hay forma, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Escuche... Y me he comprado un yate y un coche y eso. Espérese, espérese, señorita. Vengase un momento. Vengase un momento. Está la gente colgada. Várgame, Chris. La gente se pone a hablar, ¿eh? Y lo cuenta todo. Torrente, lo cuenta todo. Hay muchos boquillos, muchos sapillos por ahí sueltos. ¿Sabes la gracia que me hace? Que dice que me he vuelto rico y la zapatilla que llevé. Escúchame una cosita. Aquí está la sapo. Una cosita que quiero deciros, ¿vale? Vosotros estaréis, mujer. Eh, no. ¿Tenéis algún mejor amigo? Eh, sí. ¿Tú piensas que tu mejor amigo se la chupa a su perro? Eh, no. ¿Piensas que tu mejor amigo te traicionaría? Eh, no. ¿Piensas que tu mejor amigo se mete la mano en el culo y luego se la huele? Eh... Puede ser, puede ser. Pues si quieres confirmarlo, ya veas, Torrente, tu privata investigator, te investiga todo lo que quieras, al mejor precio, único, irigualable, mejor del mundo entero. Sí. Ah, vale, escúchame. Mira, escúchame, escúchame. Consígueme, consígueme cinco pipas de nueve milímetros para ver. Eso es, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto presupuesto? ¿Pero es que es para Belum o para ti? No, para Belum, para Belum. ¿Cuánto? Para Belum, para Belum. Yo es que no tengo el número del Belum. ¿Presupuesto o para las pistolas? Sí, ¿Vispa qué para Belum? 300.000 dólares. 300.000 dólares, ¿para cuántas? Cinco. Por el culo te la pico. Me va a caer bien el torrente, me va a caer bien el torrente. Guarda eso, hombre, guarda eso, coño. Guarda, guarda. Guarda, guarda. No le falta el respeto a mi presidente. Es una broma, es una broma. Es una broma, hombre. Es que se lo ha puesto en la boca, tú, la macho. Le ha salido, le ha salido la... Pero no ha dejado huevo, hombre. Me ha dejado huevo. Informo, se me saca el... Oye, ¿tú tienes abogado? Es que tengo aquí colgado. ¡No me la cuela! Esa que la ha puesto en la boca. Estas son las buenas, hombre. Ay, señor. Oye, ¿y mañana a las 8? Sí, sí. Mira, mira, a ver, va, andele sin. Dime, Ruka, si estoy con él. Ah, ¿lo conoces? Me está preguntando por ti, Ruka. Muchacho. No sé quién es, Ruka. ¡Ve pa allá con peluca! Escucha, ¿quieres un pelalta? A ver, a ver, ¿qué es pelalta? Una tula así de alta. Oye, y mañana... Escucha, ¿y mañana a las 8? Por el culo te las 8? No, nos comemos un buen chocho. Señores, perdón un momentito. Estoy buscando un médico, por favor. Eh, sí. Dirás, creo que es torre todo por allí. ¿Torre todo? Pues por ahí a tomar por culo, hombre. Oye, usted es muy fartoso con esto. Que no, hombre. Que de verdad que está por ahí abajo el médico. Que no, hombre. Que no, hombre. Que no, hombre. Que no, hombre. Que no le ha dicho a tomar por culo, hombre. ¿A ver si qué quiere? ¿A un médico quiere que te acompañe? Que está por ahí, en serio, de verdad, hombre. Es que tengo diezna. La polla más grande que en la fiesta. Tú sabes qué es lo que recetan pa' eso, Cotuño. Que te los cogen. Lo que mejor le viene es beber agua de bezoya. ¿A qué te crees que te ha...? Las pestañas son de mi puta vida. Me voy a casino. Los Cotuño no te vienen bien. Te los tienes que comer. ¿A qué te crees que las pestañas? Cago de puta madre. ¿Qué tal por aquí? Señor Ángel y compañeros. Aquí con un poquito de tolo, sí. Aquí con Torrente. La verdad que no tenía un placer de conocerlo en profundidad, ¿no? Tengo poquito tiempo aquí. ¡Que viva el Atleti y arriba España! ¡Arriba España! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Esto se le falta? ¿Qué tal, Artista? ¿Ha estado gente como usted? ¿Dónde te ha alejado, Cuco? ¿Dónde te ha alejado? Cuco. No, pero ya hace tiempo. Torrente y del Fari, ¿qué me dices? Fari. ¡El Fari, Dios, coño! ¡Lo más grande que ha parado España! ¡Dios lo tenga su memoria! Que hay en el mundo, en lo más grande del mundo. Lo más grande es justo. Arino, Bravo, Barolo Escobar. El Fari, con mi premiso y con el respeto del mundo. A ver lo que va a decir, ¿eh? A ver, me gusta. ¿Cuántos años tienes tú, chaval? ¿Te ha dicho? 30 años. Este es de la época de los Digimores. Esto no tiene puta idea, hombre. Adiós, buenas noches. ¿Cuántos años tiene usted, señor? ¿Qué te gusta es…? La gente pasa, no nos saludan a ti, macho. Se ha perdido la educación. Se ha perdido la época de la época del Manuel este y de los Bad Bunny. Ese no tiene ni puta idea, hombre. Vean los colgantes esos. Estás todo el día con los Pokémon para arriba y los Pokémon para abajo, hombre. No tiene cultura musical. Ninguna. No musical ni no musical. Los Chichos. Los Chichos, Cameras, los Chukitos, Nino Bravo, Manolo Escobar. Esa gente sí me gusta. Manolo Escobar no. El Canelita. El Canelita. Camarón de la Isla, el Camarón de Heréz. El David Bilbao. Eso, no tenéis ni puta idea. El Bilbao es de Almería, tío. Que me digas tú a mí que te gusta el Fari, que es un tío que tiene la cara que lleva chupando dos por día. Un respeto a los más grandes de España, eh. Un respeto a los más grandes de España. Vamos a llamar a los que me cago eso. Con el Fari no, eh. 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 Que tu madre se la chupa al Fari. ¿Qué ha dicho? Es que tu madre… Es que el Fari es lo más grande y que tu madre se la chupa al Fari, hombre. Un respeto. Un respeto a los más grandes. ¿Tú sabes con quién estás hablando tú, chaval? Con un gilipollas. Es de lo que estás. Segundo, escúchame. A mi madre me la respeta que está… Que está en la gloria de Dios. A mi madre me la respeta con dos torretes, Luis José, chaval. Con gilipollas. Con gente que no entiende qué es el Fari. Estaba llegando de la raya y te estaba respetando. Y te estaba respetando. Encima. Retíralo de mi madre, si no que te quiere llevar una galleta, pero ya. Dí que el Fari es lo más grande. Dí que el Fari es lo más grande. Retíralo de mi madre, si no que te quiere llevar una galleta. Te vas a llevar de colleja hasta en el carnet de entidad. Dí que el Fari es lo más grande. Y lo de tu madre, lo de tu madre también. Dí que el Fari es lo más grande y yo retiro lo de tu madre. No, no, no. Pues así podemos estar así todo el día, eh. El Fari es lo más grande. Estoy cabreando, eh. El Fari es lo más grande. Me estoy cabreando y te lo digo muy en serio. Si a mí tu madre… Yo contigo, a ti no te falta respeto en ningún momento. ¿Y yo usted? En el momento que tú le estás diciendo. Mi madre te colleo rápido. No, no, no. Eso no es una falta de respeto. He dicho que tu madre se la chupa al Fari. Que eso no es lo más grande. Mi madre le chupaba a mi difunto padre en Gloria a usted y ella también. A lo mejor tu padre es cordudo. Eso nunca se sabe. A lo mejor tu padre tiene buenos del Fari. Es que eso nunca se sabe. Ahora sí. Uy, esto ha acabado mal. Esto ha acabado mal. Me estás metiéndose con una persona difunta. Al personaje de donde le voy a dar a la madre. Tú no eres un tonto a las tres. Tú eres tonto a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis. Tú eres chulo. Qué mala que es la envidia, chavalote. Qué mala que es la envidia. No, qué mala que es la envidia que no te voy a calentar la cara. Espérate. Porque te está ligado. Te voy a dar una clase de cultura. Dame un segundo. Bienvenido artista. Toma, chavalote. Con los dos quiero de habla. Si me sale un negocio, voy a tener que contrachar para una pequeña. Toma. Ahora, toma, chavalote. Escucha esto y haz tu nombre. Haz tu nombre. No lo bien decías que eres. Esto te va a convertir en lo que te hace falta. Esto es como la bilis. Escuchas el disco tres veces y te salen pelos en el pecho. Mira lo que hago con tu disco. Mira lo que hago con el disco. ¡Hostia! ¡Hostia, macho! ¡Hostia, tonelante! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Toma! 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 ¡Pero será gorro! ¡Menudo metralla! ¡Menudo metralla! ¡Una metralleta! ¡Esto se llama calle! Caballero, es en lucha, ¿eh? ¡Esto se llama calle! ¡Guarrada de pelea, macho! ¡Guarrada, lo que tú quieras, pero esa no me falta respeto más! ¡Te la has tirado de mi trayecta, macho! ¡Eso está feísimo, macho! ¡Feo está lo que ha dicho el de mi madre! ¡Le cago en tu puta madre! ¡Hijo puta! ¡Una! ¡Con el Fari no se mete a nadie! ¡El Fari es sagrado! ¡El Fari es sagrado! ¡Una! ¡Eh! ¡A el chino no, eh! ¡A el chino no, que te rasco, macho! ¡A el chino no, que te rasco, macho! ¡A el chino no me lo toques, que te rasco, macho! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Aquí mucha gente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se lo merecía! ¡Chino, vámonos! ¡Chino, vámonos! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y la putilla, imagínate! ¡La putilla, lo único malo es que hay que apagarla, macho! ¡Para los ángeles de la actitud! ¡Para nosotros es gratis! ¡Los ángeles del infierno! ¡Los boterillos estos! ¡Del infierno no, de la ciudad, no me lío el macho! ¡A ver si la cosa acaba mal! ¡Los ángeles de Marbella! ¡Los ángeles de Marbella! ¡Mira, mira el chaleco, mira el chaleco! ¿Qué pone? ¿Marbella? ¡Ángelos de Marce... ¡Sí que es verdad! ¡Ángelos de Citi y Marbella! ¡Claro! ¡Mira delante lo que hago yo! ¡Mira! ¡Eso es precioso! ¡Eso es presidente del grupillo! ¡Eso es presidente, claro! ¡Y al chino, enséñale tu parte, chino! ¡El mío es que lleva mucho, ¿sabes? ¡El mío es solo este, pero... ¡Llevo otro por encima y otro más, ¿sabes? ¡Yo llevo muchos puestos! ¡Eso es como... ¡Ya estoy viendo, doctora! ¡Ya puedo irme ya! ¡Así no, un poquito crema! ¡Eso es como... ¡Eso es piramidal, amigo! ¡Es maravilloso! ¡Ay, mira! ¡Mira, plexigüila! ¡A ver si me dan unos mareos! ¡Como las estafas! ¡Más o menos! ¿Se puede decir peloto en una estafa y tú en una hermandad? ¿Pues tú eres... ¿Una hermandad cómo? ¿Trasures? ¿Qué coño es trasures? ¡Tresolero! ¡Tresolero! ¿Cómo es que tú eres el que cose? ¡Segretario, te solelo, vicepresidente segundo! ¡Eres el que cose los chalecos! ¡Pero prigado! ¿Cómo que cose los chalecos? ¡Torrente, no te vengas arriba! ¡Va! ¡Una bromita, sí, una bromita! ¡Pero no te vengas arriba, eh! ¡Este es costurero! ¡Está siendo costurero de los boteros! ¿Qué costurero? ¿Qué estás diciendo el costurero? ¿No pones costurero? ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¡Segretario y pesonero! ¡Ah, estáis el enchufo! ¡Pensabas que eras costurero! ¡Pensabas que eras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡De la confianza! ¡Ya somos amigos, hombre! ¡Cuidado, sí, somos amigos, sí! ¡Sí, pero el amigo y el enemigo pasan en un momento! ¡No, hombre, no! ¡Que esa bromita, hombre! ¡Déjate, déjate! ¡Habas una luz para tu coche, anda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está bonito este, eh! ¡El camacho! ¡El camachito, sí! ¡El que suena del arenón! ¡Esto es lo bueno que tiene! ¡Es que me llevo los coches por delante! ¡Cirito! ¡Cirito! ¿Qué? ¿Ana? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no le escucho. ¡Que no le escucho! Pero que te está hablando. Pues yo lo escucho perfectamente, eh. Vamos, no me jodas. Dame un segundo. ¡Ahora, chavalote! Oye, te ha crecido el pelo, eh. Ahora sí. Tenía menos pelo, eh. Viaja a Turquía. Viste de oro en Operación Barbella. ¡Que te fuiste a Turquía, mal! Lo único bueno que hace bien es poner pelos. Escucha, ¿quieres ganar 200.000 dólares? Sí, sí, dime, artistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, agencia tengo tres pipas y son tuyos. Tres pistolas. ¿Qué sí? O sea, tengo que ver quién las venderos. 9mm para Belus. No, no, tienes que cogerlas tú. No, no, hombre, coño, cómo lo voy a hacer. Bueno, mira, a ver. Yo te puedo conseguir que las vende. Tengo una... Eso, eso. Llamo al amigo mío. ¿A mí me dice que se llama? ¿Verdad? Llámalo, pues, decís eso. Se puede decir un hombre de contacto. Llámalo. 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 Es que al menos con el mismo. Al igual tiene contactos a este hombre. Le podemos preguntar quién nos puede comprar cierta cosa. Pues ya lo sabemos. Tenemos joyas también para vender. Vale. Damos un segundo. A ver, bueno, es quién compra eso. Tengo una persona indicada. Tenemos 300 joyas. Vale. Os consigo las tres pistolas y me dais 200.000 por la información. ¿Está hecho? Hecho. El teléfono. Eh, Areu. Por la información 200.000. Pero sí, es una barbaridad, ¿eh? Está bueno ver 200.000, ¿no? Que sea un poquito menos, hombre. Sí. Hombre, claro. 20.000. Sí, sí. Está bueno, 20.000. Un poquito más que está la cosa muy mala, hombre. Sí, y tan mala que como que 20.000 no lo ganan ni en un año aquí trabajando. No, no, es una locura. O sea, lo difícil que está ganar dinero aquí, macho. Se está estirando. Él tiene lo que hemos tirado en otro casino para tener 20.000 dólares encima. No jodas. Que yo estoy ahorrando y voy en la mierda. Tengo en el banco yo 200 dólares. Está la cosa mala, mala, mala. Ay, claro que te pasa. Romero. Chavalote. Chavalote. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, leeselo, Gustavito. Lo que me faltaba de la investigación. ¿Qué más quieres que sepa de ella? ¿El qué? ¿Qué más quieres que sepa de la señorita esa, si ya te lo he dicho? Es el periodista. No pasa nada. No preocuparse. Que la den por el culo. Espérate un segundo, que ahora tengo mucha... Te llamo ahora, señor Luis José. Venga, hasta ahora, artista. Señorita. Hablando, por ejemplo... Señorita. ¿Sí? ¿Cuánto cobras? Pero será usted, hijo de... Escúchame, escúchame. A lo mejor se refiere a cuánto cobramos en el... ¿Cuánto cobramos esta noche? Con 10.000 por cabeza. 15.000, a lo mejor. ¿De mil para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quieres ver mujeres medio desnudas pegándose? No, no, quiero que... ¡Uf! Sí, 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 sí. ¿Te gustaría? Sí, 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 sí. Pero... He captado tu atención, ¿verdad? 15.000 por cabeza. Yo no creo que él tenga tanto dinero. Miren el coche que trae. Este coche es cierto, es una reliquia. Esto es un clásico, señorita. ¿Ah, sí? ¿Tiene este dinero? Encima tengo... ¿5.000, encima tengo? ¿5.000? No, tranqui. Consigue 15.000 para esta noche y hablamos. ¿15.000 para qué? A ver, es a vosotras. Para la entrada, joder. A vosotras peleas, ¿emba echas el barro? Sí. Sí. ¿Eso es para ellos 15.000? 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 Que yo soy una persona... Una persona a mí, señorita. Que yo soy don Torrete. Que a mí me paga por estar ahí. Bueno, pues nada. Hasta luego. Yo les doy caché. Yo les doy caché al asunto. Es una lástima. Usted se lo pierde, señor. 5.000, ni para ti ni para mí. Tenemos que buscar hombres con dinero. 5.000, señorita, que no tengo nada más. Que no tengo más encima, señorita. Chegué, out. ¿Cómo estamos, Mari Carver? ¡Hombre, buenas tardes! ¿Cómo andas, joven? Es para estar, como siempre, Mari Carver. ¿Qué coche más bonito llevas? Ahí está, Español y clásico. ¡Cómo reluce y cómo puedes pasar por encima mío, 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 mío! ¡Oye, Gorka! No pases así por encima del torrente. Mira cómo resbala, que está pulidísimo. Mari Carver. Pero bueno. Mira, a ver, que las buches esas que están ahí atrás que dicen que van a hacerse en bikini unas peleas de barro. ¿Cómo voy a enseñar? ¡Santaí, que se van a resfriar, Mari Carver, dime algo! ¡Uy, madre mía, estoy por encima de mi cadáver! ¡Que se van a resfriar las pobres! ¡Hostia! ¿El golfo? ¿Por qué golfas? ¿Ahora, joder? ¿Ahora, joder? ¿Qué dijo eso? ¡Hombre, se ha resfriado, el golfilla! ¡Ha sido este gordo de aquí! ¡Oh, qué gordo, si estoy... ¿Pero tú por qué nos llamas golfas? ¿Cómo que golfas? ¡Oh, qué gordo! ¡Pero qué no he dicho golfas! ¡Pero bueno, eh! ¡Pero bueno, eh! He dicho yo, he dicho... ¡Pero bueno, eh! He dicho las señoritas de atrás se van a pelear en barro. Mira lo que van a hacer las muchachas que se van a resfriar. ¡He hecho muchachas! ¡Pelearlos en barro, joder! ¡Una vez que lo digo bien! ¡Llamando golfas a todas, este hombre! ¡Pero desde luego...! ¡Pero Mari Carver, por favor! ¡No me da mierda, hombre! ¡Mari Carver, me cago en la puta! ¡Mari Carver, que somos amigos! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No me da mierda, coño! ¡Mari Carver, ven, un momento! ¡Ay, que me han pillado! ¡Es mi pera, hijos! ¡Mari Carver, no se hace una de la antigua! ¡Régállala, Irina! ¡Régállala! ¡Mari Carver no está muy chapada a la antigua! ¡El mundo ha evolucionado mucho desde sus tiempos modernos! Bueno, pero se ha creado en otro mundo, tenéis que entenderlo. ¿Dónde va a ser la pelea esa? ¿Dónde va a ser? Está todavía el lugar como se crea. No, no vamos a dar lugares a que la gente pague. Claro, sí. ¿Y cuánto vais a durar? Si no, te lo pierdes. La invitación será minutos antes del evento. ¡Que tengo dinero, coño! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Lo que no hayas pagado antes de nada! Bueno, pero ¿cuánto tienes? En el banco tengo 73 mil. ¡Uh! ¡Oh! Pues tráete los 17 mil y podrás entrar. En el banco, sí. ¡Bueno! Pues sí, mira. Si pagas los 15, nos puedes ver completamente en nuestros bikinitos dándonos de golpes. Si yo los pago, pero los pago una vez entre el sitio, si no los pago, si no metí más. Si yo soy que soy precisamente porque no me dejo engañar. ¡Se me ocurre una idea! Chicas, chicas, chicas. ¿Qué, qué, qué, qué? La señora se apunta a dar los dos días. ¿Qué? ¡Yo no puedo! ¡No, no, 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 no! A ver, chicas, vengan un momento. ¡Bien hecho! ¿Cómo que te apunta a Mari Carmen? Pues no sé, me han ofrecido un plan maravilloso, sin misuras. ¿Qué te vas a referir, coño? ¿A dónde iban? ¡Ah, claro que es en barro desnudas! ¡Claro! A mí me ha dicho, es por el matriarcado y hay que partirse la madre unas con otras, he dicho. Me parece buena idea. Sí, 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 es que es verdad. No sé, no sé, Torrente. ¿Viste cómo se llama, señor? ¿Cómo que no conoces a Torrente? No, le vi el otro día, lo que pasa es que no sé su nombre. Chavalote, la dudas, vende. ¡O Torrente! ¡Luis José Torrente! ¡Otavo artista! Se llama Gorka, ya digo Gari, digo Gabriel, digo eso, Gari. O sea, tú sabes lo de las… Prefiero decirle yo el nombre de Gari Coich. ¿Lo de las pedellas estas, tú vas a ir también? Hombre, yo pelear no, pero verlas sí, ¿no? A ver si es que pelear de nudo… ¡Eso dice! ¿Qué os pago por entrar para verte a ti de nudo, hombre? ¡Ah! ¡Es que… Vale, calme, una cosilla. Cuando te echa ahí, me mandas la ubicación, ¿vale? Escucha, que yo no tengo tu número. ¡Apunta, apunta! A ver, cojones, que a mí se me da fatal esto. Dame una nota o algo. 5, 7, 3, 9, 2. ¡Joder, no me lo digas tan rápido! Dime también el tuyo, te hablo yo, coño. A ver, cariño, que te digo yo el mío. Es el fondo de pantalla por defecto. Eso no es el número, hija, eso no es el número. A ver, perdón. El 3, 2, 0. 3, 5. Ahí está. Ya lo tienes. Te lo repito. 3, 2, 0, 3, 5. María del Carmen. María del Carmen. Fernández del Río. María del Carmen, ahí está. María del Carmen, la del Río. Exacto. Te envío un mensajito. Mandame un mensaje y no me envíes fotos, guarras, que las borro. Pero, hombre, te voy a hacer una foto mía, que salgo muy guapo, ya verás. ¿Cómo? A ver. A ver, envío el fotillo. Mira, te voy a enviar yo una foto también. Precioso. Mira, qué guapo estás cuando te haces la foto. Qué guapo que salgo, me cago mi puta madre. Muy bien, torrente. Pues aquí te dejo mis WhatsApp llenos de números que no guardo a nadie. Ahí está. Así que háblame cuando quieras, que yo no me entero de nada. Que tú, cuando estés ahí la pelea esa, que me envíe el numerito, la ubicación. Hecho. Hecho. Ahí está. Venga, muchacha. Hasta luego, María Carmen. Te cuido. Venga, guapo. Gracias por avisar. Y cuida mucho ese coche, que es muy bonito. Sí, sí. Un clásico, un clásico. Le ayudo a bajarse ahorita. Venga, por favor. Venga, vamos. Vamos para allá. Vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Estamos ya abajo. Vamos a pegar una paliza, la abuela, que voy a flipar. Hasta luego. Adiós, guapo. Adiós, guapo. Ay. ¿Qué se va? Pero, ¿qué es el que te ha pegado? Que no te he pegado, hombre. Que te he quitado una cosita que tenías ahí, hombre. ¿Este caballero te ha pegado? ¿Este caballero te ha pegado? Sí, sí. Que no le he pegado, hombre. Sí que lo has pegado. Lo hemos tenido que pegado. No le pegues. No le pegues. A mi escudero. No le toques. Si te meto una hostia, te caes un olóscopo, gilipollas. Escúchame. Bueno, pues, ¿dónde salió? ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Tanto más por culo, vas a pegar, hombre! No sabes que soy yo, eh, yo he sido torrente. Me cago en mí. ¡Ostia, perdón, señorita! No sabes que soy yo. A la señorita no, joder. Ya están los perros básicos. ¡Uy! ¡Por qué le golpean a Leonardo DiCaprio! ¡Aprimote, investigator! Vale, vale, vale. Creo que me estoy desangrando. Me rindo en la batalla. Las tierras son suyas. Las tierras son suyas, caballero. ¡Dale, levanta! ¡Me desangro! ¡Que tampoco es para tanto, coño! Yo antes era un buen caballero. Ahora ya. Ya está, ya me he recuperado. Ha sido todo un placer. Me he calentado, disculpe. No pasará, hombre. No pasará. Si te entiendo, es envidia. La gente me ve y siente envidia. Claro, me ha sido... Ha sido la emoción del momento. ¿Está bien o está bien? ¡Cuidado, cuidado! Perfectamente. Ya está, eso no importa. ¡Escápate de mí! ¡Escápate de mí! ¡Escápate de mí, venga! Cuenta hasta tres Mississippi. O sea, tres... ¡Venga, venga! ¡Ya, partire ya! Un Mississippi. Dos Mississippi. Tres Mississippi. ¡Tres Mississippi! ¡Ojo! ¡Ojo al mini! ¡Ojo al mini! ¡Ojo al mini, eh! Poco a ver... ¡Escápate de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Dale, queta! ¡Escápate! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa ahí? Sí, este coche... Que has agotado la cuva, hija. ¿Te has agotado la cuva? Este coche no gira, Torres. Te lo juro. Este coche no gira. Vale, amor, el paso. A ver si me escapo Bótete todo en el mío Bótete todo en el mío Chavalote, chavalote, chavalote ¡Hasta luego! ¿Y se te ocurra? Ahí está No, no, pásala, pásala, está bien ¿Me vas a pegar? Que me vas a pegar Que me está pegando Que me vas a... ¡Desgraciado! ¡Que no me pegues, hombre! ¡Hasta tu puta! Entonces, ¿qué soy yo? ¿Tú no sabes qué soy yo? Espera, que le meto yo también Véntale, véntale, véntale Entonces, ¿qué soy yo, hombre? Ay, no, perdón, perdón Perdona, perdona, perdona Que te levanto, que te levanto Ay, perdón A ver ¿Estás bien, amigo? ¿Estás muerto? ¡Fueltame, coño! ¡Hostias! ¡Fueltame, coño! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ánimos, eh O sea, perdona Es que te estaba ayudando, pero Hostia, ya te ha matado, desgraciado Sí, se ha quedado Espera, que le meto una vez más Por si acaso ¿Qué pasará? Le voy a llamar Le voy a llamar la moto Al garaje, ¿vale? Eso, daré una vuelta Venga, hasta luego, gordita ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? Vamos a explotar Vamos a explotar En 3, 2, 1 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a CNC Siento más de maravilla ¿Qué estás hablando? Pero si esto parece Pero tú estás viendo el coche Pero si esto parece que va a pasar Un poquito de humo, nada más Esto no es malo Esto fuma, hombre El coche va de puta madre El coche hace un honor a mi nombre Que yo soy baldomero a la plancha Este es mi mejor coche Es toda una maravilla Alguien ve por donde está Con tu puta madre, Torrin Esto es un chino Que saca la pizza Para pear en una de las calles De Barcelona Y eso que no ve un catalán Y le dice al chino Tú, chino, escolta Y dice el chino Sí, sí, escolta Pero gozla Por favor, menos con los catalanes Por favor Que sí, con los chinos Pobrecito Sí Bien Muy bien ¡Tiene todo! ¡Ese toro bonito Ya nació para seventar El castigado que no lo pueden aguantar Y además de bravura Tiene pinta de don Juan ¡Ole! ¡Vaya torito! ¡Ay torito guapo! ¡Tiene motiles! ¡Y no va a dar caso! ¡Vaya torito! ¡Ay torito guapo! ¡Tiene motiles! ¡Tiene motiles! ¡Y no va a dar caso! ¡Toma alegría! Yo digo una palabra Y luego tú dices otra Y luego tú otra Y así todo el rato Hasta que se pierda Y el que pierda A tomar por culo Adiós ¡Ay Dios! ¿Oíste esa? ¡Oh, va aquí mal, eh! ¡Leguita! ¡No! ¡Oh, tío, que se ha matado! ¡Qué se ha matado! ¡Qué se ha matado! ¡Chloe! ¡Chloe! ¡¿Pero dónde ha ido?! ¡No! ¡Qué se ha matado la Chloe! ¡Pero qué haces! ¡Chloe! 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 Venga, vamos Solo hace que pedir a las mujeres, macho ¡Vámonos, vámonos, chelito! ¡Vamos, vamos! ¿Quién me coge? ¡Hostias! El coche, espérate A ver si va ahora ¿A arrancará a Torrentín? Sí, sí, sí ¡Sí! Está todo... Cuidado con los que tocan a ella Que eres joven, eh ¡Jeje! 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 ¡Vamos, chirito! ¡Vamos, chilu! ¡Jeje! ¡Chichan! ¡Vamos ya! ¡Pero! 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 ¡Hostias! ¡Pero qué hace! ¡Hostias, morad! ¡Pero qué hace esta! ¡Pero qué hace esta! ¡No sé! ¡Pero qué hace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece! Parece el vídeo de esta de... ¡Parece que ataca aquí la lavadora! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me va a quedar oscar de ti bajo la cama! ¡No puedo sacar! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz dos vídeos de esta de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 A ver si funciona. A ver si no lo pruebo yo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos talentos! ¡Vámonos talentos! ¡Vámonos! ¡Vámonos talentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué es este de su coche, Manolito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vamos con este de la cadena, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡No sé si tienes cojones, eh! ¡Para, para que puse una guantera una cosa, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole, toro! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Hai Torito! ¡Ai Torito! ¿Este coche de quién es? Es de Basili, creo ¿Os ha quedado sin coche? Bueno, pues nada Recuerde que este va de puta madre ¡Aaah! ¡Cago en Dios! Vamos a plepalarnos, ¿no? Vamos a plepalarlo y lo pintamos y todo, ¿no? Sí, sí Yo conozco un sitio bueno Para pintarlo Vale, la por el boss Vale, la por el boss Métete en el taller aquel Métete en el taller aquel Que lo vamos a poner a punto A ver Entonces Sergio, ya tenemos vídeo para TikTok La escopeta ¿Qué pasó? ¿Pero entonces carrera o no carrera? En teoría sí, pero nos está liando aquí Vale, la por el boss Todos estos somos, o sea ¿Qué hacemos? Si bajamos nos liamos a hostias Maldito abuelo Te la hemos liado abuelo Abuelo, brinchao Dale, dale Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero ¿Estás bien, Charlie? ¿Qué sensibles que estáis? Que ha sido rocecillo tonto, hombre No tengo nada Bájate de aquí, torrente Que ha sido rocecillo tonto, hombre Torrente y Naruto Exagerado Es de la luz, te ha llamado. Bájate del puto coche que te voy a explicar lo que es un puto roce. ¡Me cago en tu puta madre, me cago en el diphtón! ¡Claro para el diphtón, hombre! ¡Me cago en el puto coche! ¡Aaah! Pero es que te vamos a chafar. ¡Te chafo con el coche, gilipollas! Creo que se ha hecho una guince. Se ha hecho una guince, tú. Bájate, me cago en tu es muerto. ¡Me cago en mi mierda! Que no me estoy en este atropello, ¿eh? ¡Échate pa allá! ¡Métele, métele! ¡Échate pa allá! Métele, métele. Métele si tienes huevos, que luego te va a reparar el coche y tu puta madre, gordo mierda. ¿Cómo ha llamado? Que no son personales, ¿cómo que es gordo? ¡No te vas por culo, hombre! ¡Se te pa allí! ¡Hortida, Richard, eres Jesucristo, tú! ¡Se te pa allí, hombre! ¡Va, pillad los coches y nos vamos con la calela! ¡No, que me siga atropeado! ¡Que se me atropeado! ¡Que no me atropeas! ¡Que no me atropeas! ¡Cuidado con mi coche! ¡Cuidado con mi coche! ¡Te daba a tropeas, hombre! ¡Richard, Richard! ¿Richard estás bien? ¿Richard estás bien? ¿Richard? ¡Laciona Richard! ¡Yo voy a la cama! ¡Richard! ¡Chichar que no es...! Me voy a matar al mierda, Shee Shee, te lo juro que lo amo... ¡Richard! ¡Richard! ¡Pero Amy! ¡Richard, estás bien, Richard! ¡Que no quieres hacer te daño, Richard! ¡Que no quieres hacer te daño, Richard! ¡Que no quieres hacerme daño y me has estropellado tres veces! Aparcado, Manolito Hostias Perdón, perdón, chavalote Perdón Si Manolito está loco Si es que estaba viendo Manolito por mí Manolito, Manolito, ¿dónde está Manolito? Manolito Manolito A ver, a ver, a ver, qué mierda Ya no puedes tirar la base en la coche Hijo de puta, me cago en... ¡Tu puta madre me cago! ¡Ataquete esto! ¡Métele, neno, métele! ¿Ahora qué, neno? ¡Ahora no recorremos! ¡No, no! ¡Joder! Menolo, castaña, se lo ha metido Ya me cago en 18 ¿Quién me va a matar? Me mata, me mata Me está sonando fuego en el por todos lados Me mata ¡Policía! ¿Pero esto qué quiere, mierda? ¿Qué quiere hacer aquí? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cago tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Qué carayad! ¡Ah, que me estaba haciendo el muerto, neno! ¡Que soy más listo que tú! ¡Carayad! ¡Hijo de puta! Gordo, estoy de mierda, me cago en tu puta madre Te lo has bajado, te lo has bajado Hijo de puta Cógelo, 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 cógelo Cógelo, cógelo, que te lo has bajado Otro día más Erecta, maravillosa, tierra, como en Barbella A descansar Que ya toca, buena marcha Hasta luego